La pesca es una de las principales actividades económicas del país y en la que destacamos a nivel mundial. Hoy en Executive Insider hemos venido a conversar con Pablo Gamero, gerente de gestión humana en TASA, empresa líder del sector, y nos contará acerca de la innovación y la gestión del cambio dentro de su organización. TASA se ha convertido en un referente por el éxito que han tenido con la estrategia de movimientos temporales. Cuéntanos acerca de ella. La estrategia de movimientos temporales de TASA surgió justamente de una necesidad. TASA tomó una decisión estratégica de decir que puesto que sale no se reemplaza. En ese aspecto lo que ha ido sucediendo es que los cuadros de las distintas plantas alrededor del litoral han estado disminuyendo en cantidad. Ya no tenemos planas completas de gente en todos los lugares y lo que hacemos es, cuando se necesita producción en la zona norte, movilizar los trabajadores del sur para que trabajen allá. Entonces al momento que el trabajador se transfiere temporalmente al norte, lo que dice es que tiene la oportunidad de ganar obras extras más un bono temporal. Y para la compañía el beneficio es uno, uno tiene que contratar mayor personal y puede manejar esta temporalidad. Y adicionalmente se llena de trabajadores multi habilidades que no solamente digamos son buenos en el trabajo habitual o regular que tienen, sino también ganan habilidades extras en otras plantas. TASA TASA es la primera empresa del sector pesca en incursionar en Data Analytics. Cuéntanos cómo desde Gestión Humana contribuyen con esta nueva forma de trabajo. Lo que buscamos con el proyecto de Data Analytics es sacar ventaja en la cantidad de información que tenemos. Lo que busca este proyecto es maximizar la calidad y obtener ahorros combustibles. El tema de Data Analytics en TASA lo llamamos el Waste Pesquero. El Waste Pesquero porque es una herramienta que ayuda al patrón a saber a qué planta dirigirse porque va a ser la planta que va a encontrar con menos cola y eso va a hacer que se tenga el producto con mayor calidad, con menos deterioro. Y también va a saber a qué velocidad ir para no exceder digamos velocidades que finalmente van a hacer que se consuma mayor combustible. ¿Ok? ¿Y cómo es que Gestión Humana ha apoyado en esto? Básicamente ha sido con el tema de gestión del cambio. ¿Ok? La gestión del cambio es digamos asegurar de que este proyecto digamos esté acompañado con una metodología que asegure que las nuevas formas de trabajar se implementen correctamente. Asegurarse de que el equipo que va a liderar esto tenga las habilidades suficientes para lograr el cambio, asegurar que los obstáculos que se encuentran en el camino se vayan eliminando. El tema de gestión del cambio es algo fundamental para el logro de proyectos de innovación. ¿Cómo gestionan la incorporación de nuevo talento en la empresa? El tema del programa Trainee en Taza ya tiene cuatro promociones. Lo que buscamos es el futuro de la compañía identificando desde las universidades a los más talentosos, traerlos a la compañía y hacerlos pasar por distintas áreas, en este caso en producción y calidad principalmente. Los invitamos a estos señores a que inicien el trabajo con nosotros trabajando en las plantas durante seis meses. Ahí codo a codo con el superintendente se empapan de todos los detalles que tiene el tema productivo. Luego en los seis meses posteriores los llevamos al callado donde tenemos una planta automatizada. De esta forma traemos gente a la compañía que tenga muy buenas calificaciones, que tenga muy buen background de lo que han venido haciendo y tengan la oportunidad de desarrollarse de una manera óptima, rápida. Hoy he podido conocer que en Taza la gestión del talento humano contribuye de forma transversal con los objetivos estratégicos del negocio. Facilita la implementación de nuevas herramientas como el Data Analytics. Genera y promueve bienestar a través de las estrategias de movimiento temporal y fomenta la mejora continua a través de la innovación. Soy Fernando González y esto fue Executive Insider. Porque el talento humano es la clave del éxito.